Hablando de ti Quisiera poder quererte Pero entre tú y yo Prohibido el amor Me gustas tal como eres Hablando de ti Hablando de mí No somos tan diferentes Pero entre tú y yo Prohibido el amor Me gustas tal como eres Hablando de ti Hablando de mí Yo sé que tú no me quieres Sabes que sí Amigo su amor Pero por favor no puedes Hablando de ti Hablando de ti Quisiera poder quererte Pero entre tú y yo Prohibido el amor Me gustas tal como eres Hablando de ti Hablando de mí No somos tan diferentes No somos tan diferentes Pero entre tú y yo Prohibido el amor Me gustas tal como eres Hablando de ti 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 ¿Qué puedo hacer hoy si en mi corazón me gustas tan como es?